Hoy voy a hacer un tutorial chicos El tutorial es como subir un arma grado A a más 8 Bácil y rápido Yo no voy a comprar los Enchant Weapon Grado A porque ya los tengo Espero que ustedes los tienen que comprar Bueno, vienen, apretan acá, ponen PUM Eligen Enchant Weapon Grado A, eligen la Cephyrus Y ponen más 3 Cancelan Ahora vienen acá Ponen Improved Ponen la Cephyrus Y enchanta Si se les sube a más 4 Bueno, ve, ahora venía acá, PUM Te bajás un level del Enchant Y ahora sí, Improved de vuelta Cephyrus Así hasta que te suban a más 5 Bueno, ve, de vuelta Enchant Ahora, vamos así de vuelta Improved Cephyrus Más 5 Más 5 Ahora vienen acá Eligen un Improved Le tiran Sube a más 6 Eligen un Improved Weapon Eligen de vuelta No, le sube nada Pero es para ponerlo para que le dé chance Nada más Y sube Y Vienen acá Eligen esto La Cephyrus Vienen acá Eligen de vuelta un Improved Weapon No importa que no le sume nada Es para ponerlo Ah, no lo voy a dejar Y ponen ahí PUM Y suben Y así de fácil Se sube Una Cephyrus a más 8 Nada, yo les quería contar Yo le dije que era el tutorial Que fácil que juega así, ¿eh? Que hijo de puta que soy, boludo Que fácil que me salió el Que fácil que me salió el tutorial, amigo ¡Yo me enfermo a mentales! ¡Yo me enfermo a mentales! Que fácil que juega así, ¿eh? ¡Yo me enfermo a mentales!